Como no, venimos a la calle ahí. Claro, esa es Tomás de Rocamora. Tomás de Rocamora, pensé que era la zona rural, realmente. Tomás de Rocamora, así está la calle. Increíble, los vecinos, en diferentes oportunidades los vecinos nos han... Bueno, ahora vemos las imágenes, nos pasó en carne propia también. Pero vemos las imágenes, nos llaman los vecinos que no se pueden salir en días de lluvia, que es complicado y demás, que realmente no se puede salir. Bueno, ahí estamos viendo. Realmente pensé que era la zona rural. No, no, no. Aquí en calle Tomás de Rocamora, complicado, complicado. Mucho barro realmente y pasa esto. Exactamente. Y tengamos en cuenta que no sé cuál es el registro de la lluvia, pero no ha llovido mucho. No. Ah, increíble eso. Muy peligroso. Sí. Muy peligroso. Es imposible transitar en este sector de la ciudad. Esto es calle Tomás de Rocamora. Muy cerca, sí, estamos cerca. Estamos cerca. Esta situación por la que atraviesan los vecinos en días como los que venimos teniendo en todos estos últimos días, con la imposibilidad de salir. Sí, totalmente. Ahí está, también con cuidado por todas las zonas. Esa imagen es increíble. Mira la camioneta adelante. La adelante es 4x4. Sí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Diferentes puntos de la ciudad y cómo, bueno, lo viven los vecinos de nuestra ciudad precisamente en días de lluvia. o posteriores a la lluvia. Sí, sí, exactamente. Eso sí que es el 4x4. Porque, claro, allá con la camioneta que le vino a ser el auxilio a nuestra camioneta del equipo técnico. Y así como le pasó a la camioneta técnica de canal, le pasó a todos los vecinos, ¿no? Tienen que salir a trabajar, tienen que salir a hacer las cosas y se encuentra con esta situación, bueno. Los chicos a la escuela, un día como es esto, es imposible que concurran, ¿no? Complicado. Podemos ver en esta imagen también las cunetas que están bastante... Están con mucha agua. Con mucha agua y tapadas deben estar sin mantenimiento, digamos. Falta de mantenimiento.